Estamos con Javier de Tenorio para la Ovasión del Sur, integrante del conjunto del 13 Olímpico que el día de hoy acaba de campeonar. ¿Qué nos puede decir al respecto con todo el trayecto que han hecho hasta el día de hoy? De atrás nos sentimos muy contentos de haber logrado nuevamente el título departamental porque ya lo teníamos en el quitar, ¿no? Enfrentamos a los equipos de mollendo. Ha sido una lucha muy grave porque este fútbol más el fútbol se practica todo el año, ¿no? Son diferentes equipos, bastantes, entre las ligas, la provincia y ahora que viene el departamento. Y estamos felices por haber campeonado nuevamente la departamental y ahora nos vamos a jugar con los equipos de Tazna y Bruno y Juliá. ¿Y hay que entrenar más duro todavía? Así es, porque ahora con los equipos que se vienen ya hay que reforzarse, ¿no? Porque acá también en esa estancia ya uno se tiene que reforzar. Igual seguramente Tazna y los equipos de afuera se están reforzando para hacerlo más competitivo este campeonato y, bueno, lograr pues el deseado título, ¿no? Una responsabilidad mayor entonces para esta etapa. Así es, mucho mayor. Quiero aprovechar la cámara para mandar un saludo acá al Justo Estadico de Hacienda Deporte para el equipo de Cristo Rey, que lo estuve entrenando este año y, bueno, a la Liga de Selva Alegre, ¿no? Bueno, en otra etapa de tu vida también, ¿no es cierto? Así es, así es. Hace poco. Felicitaciones. Sí, en la otra etapa.